Misterio y Morbo es lo que tenían millones de seguidores de Eugenio Devez, Aislin, Mauricio Ockman y Alessandra Rosaldo por conocer el mensaje que estos querían esternarles desde temprano. Finalmente, hace unos minutos el encargado de darlo fue el comediante, quien junto a todos sus hijos, Eduardo, Vadir, Aislin y Aitana, informó que se desconectarán de redes sociales durante el próximo mes porque realizarán un viaje extenso, no dio a conocer el destino. y es que aunque sus fans lo cuestionaban y querían saber mas sobre la misteriosa travesía, al final terminaron por desearles suerte en esta nueva aventura que están por emprender todos juntos. estaremos incluidos todos, estaremos en un lugar exótico fuera de México y Estados Unidos. es un viaje que queremos hacer y va a estar muy loco. quiero que sepan que les pedí un requisito a todos y es importante que todos lo sepan. la cosa es desconectarnos casi un mes de redes sociales, fue el contundente mensaje. aunque no dijeron exactamente de que se trata, hay fuertes rumores de que sacarán a la luz una serie de la familia así como el reality de las Kardashian.